Yo tengo una victoria que le agradezco poder charlar un poco de otros temas que tienen que ver cómo funciona el mundo, cuál es la situación global. Y sobre todo, voy a aprovechar todo lo que está pasando con, vieron que, no sé si, vieron a la tele, no sé, porque vieron que los chicos de la tele no vengan, todo celular, no mucha información tienen, pero vieron que lo que pasa en Chile, Bolivia y demás, que son los chicos de la de ustedes, sobre todo lo que están saliendo a la calle diciendo así la cosa no va más. Y digo, por eso es interesante, digo, ¿por qué los pedidos salen a la calle? ¿qué pasa? Y la idea es explicarles un poquito, contarles, desde mi punto de vista, qué es lo que está pasando. A nivel general, no son muchas placas, son 10 placas solas, y les cuento un poco, y la idea es charlar, y estaría bueno, si tienen ganas, un rato a vueltos, háganme las preguntas que sea, y ya les voy a contar un poco qué soy yo y qué hago, lo que sea, charlemos lo que sea, lo que piensen, si están de acuerdo o no, yo es la primera vez que doy una charla a chicos que no son, digamos, de secundario, al menos, porque yo soy profesor universitario, a viejo le doy, de grado y de cobrado, así que para mí es la primera experiencia de vida, de reír, y luego es así, es mi debut,